¿Qué está tratando de decir con esa canción? No se puede. Agárrense las manos, dice. ¡Canta José Luis Rodríguez, el Puma! Yo soy José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Anda! ¡Anda! ¡Siempre ven conmigo a la tierra de las flores! Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya, ponen el corazón vacío No esperen a que haga frío, para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera pueda las penas callar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo, las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta, donde vive la alegría Que lo que todos querían, pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si encontraron su amigo Juntos podemos llegar, juntos podemos llegar Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Juntos podemos llegar, unan sus manos, si encontraron su amigo Juntos podemos llegar, unos a otros conmigo Juntos podemos llegar, agárrense de las manos, si encontraron su amigo Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Unos a otros conmigo Agárrense de las manos No se mueva nadie el escenario No se mueva nadie Nos vamos un corte y regresamos Esa canción me ha usido Ya venimos con Yo Soy Agárrense de las manos Muy bien, continuamos con Yo Soy Hemos escuchado a José Luis Rodríguez El Pumba con una canción bastante Bastante casual Con respecto a mi mano Agárrense de las manos Ángel Rojas preparado para escuchar La opinión de nuestro jurado Katia Palma La escuchamos por favor Gracias Adolfo Ángel Para mí ha sido una presentación Correcta Hay que cuidar los agudos Que se nos están escapando un poco Y me parece A mi parecer Un poco menos bailarín Menos cadera El Pumba es más rígido Por más que Es como un poco robot ¿No? Y más galán Hay que copiarnos un poco de eso Por el resto Muy bien Vamos trabajando bien Muy bien, gracias Katia María Carmen Al inicio de la canción La primera parte Estuvo muy parecido El timbre Los movimientos sutiles Y me engañó Pero luego Al momento De la frase De subir Y decir Juntos podemos llegar Ahí no colocamos bien Y no llegamos A la nota Ni juntos Ni solos Y no pudo llegar Y no llegamos Y eso sucedió En el segundo coro Porque el primero Si lo hizo bien Pero de ahí Se desarmó un poquito Porque no colocó bien Creo porque estaba Más distraído En el baile Y en otras cosas Y ¿Qué pasa? Tú me estás fastidiando Por favor Defiéndame Katia Y al final De una frase La afinación Eso es todo Gracias Muy bien María Carmen Muchísimas gracias Señor Ricardo Morán Lo escuchamos Yo no estoy tan contento Con la presentación Yo creo que podría ser Mucho mejor Creo que principalmente Nos está faltando Nos sigue faltando La actitud La interpretación El porte No estar encorvado Estar derecho Ser El Puma es canchero Acá Él entra Y él es el dueño De cualquier espacio En el que entre Y Entre otras cosas Entonces ¿Qué es esto el chavo? El chavo Usted es Sumamente bonachón Entonces está parado En el escenario Siendo simpático Y no está teniendo La actitud Del Puma Es lo que más me falta También creo que A partir de la mitad De la canción Se fue cansando Creo que ha hecho Los movimientos correctos Pero ha hecho un poquito Más de la cuenta Tal vez Y de la mitad Para el final O se cansó O le faltó aire Pero empezaron Las desafinaciones Y ya el timbre No era tan parecido Como al inicio Hay que revisar todo eso Pero yo no veo En su actuación Al Puma Muy bien Muchísimas gracias A tomar en cuenta Caballero Y a tomar asiento También por favor Y a tomar asiento Y a tomar asiento